Mira, acaba de ganar una medalla. Ayer Carlos, el día que compitió en individual salió, pero mal, 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 estaba por el suelo y lógicamente también yo creo hablando desde afuera que tenía un poco la presión de que María había ganado. Y lógicamente su sueño era emular a su compañero. Y bueno, hoy totalmente la cara es totalmente distinta, lógicamente. No sé, Carlos, ¿cómo fue tu día hoy? Inexplicable. El equipo que me tocó también me ayudó bastante. Cuando estabas montado en ese podio y estabas escuchando y sentiste por primera vez la medalla de oro y el título de campeón olímpico, ¿quién fue la primera persona que se te vino a la mente? Mi madre. Tu mamá. ¿Siempre te he follado? Sí, por tanto. O sea, ¿cudieras decir que esta medalla se la dedicas a tu mamá? A los dos. Dos padres. La fuerza. Que lo merece. Siempre tiene la vida y el universo siempre es justo y perfecto. Y eso que te la puse es porque tienes que sentir la que es tuya. Porque la vida te la está dando y porque tú te la has ganado a fuerza y a fuerza. ¿Ya hablaste con ellos? ¿Ya lo dijiste con...? Sí, ya. ¿Qué te diré de tu encuentro? No, todavía no he hablado con ellos. Yo lo entreno abajo. ¿Ya llamaste tu mamá? No, ahorita la llamo. Este también es de los locos, viste, que hay aquí. ¿Cómo estás? Profesor, felicitaciones. Esto es bien, profe. Este también es de los locos que hay aquí, viste. ¿Sabes qué? Mira la cosa. La cuestión es que yo no sé sacar a la... Yo no sé... Yo no sé preguntarle a la gente. No, lo que pasa es que tú te quedas pensando en la emoción que le estás sintiendo. Ay, es que yo lo siento. No. ¿Sabes? Sí, pero... Pero la de oro. Es así. Y como ella lo tiene ahí entre pecho y espalda. Es que es muy bonito. Es muy bonito y te lo mereces. Entonces, en vez de preguntarte qué es lo que él quiere, saber tus impresiones. Yo lo que estoy ahí es con la emoción así de que... ¡Chavo, eres campeón olímpico! ¡Chavo, eres campeón olímpico! Te lo mereces. Disfrútalo muchísimo. Y dile unas palabras a Venezuela. Imagínate que esa cámara es tu mamá y que tu mamá es Venezuela y todas las personas que están viendo, ¿qué le dirías en este momento? Bueno, este... De verdad, muy orgulloso de representar a mi país. Y de verdad, no saben la emoción que tengo de obtener una medalla de oro, ser campeón olímpico. Principalmente le dedico esta medalla de mis padres. Primeramente a Dios, a mis padres y luego a toda Venezuela que siempre ha creído en mí. Y siempre que he salido de eventos internacionales me ha apoyado mucho.